En uno de los viajes de tantas exposiciones que recorre el equipo de emprendimientos conocimos a la señora Patricia Rivas Orozco de Arias, una emprendedora salteña y a quien le preguntamos a qué te dedicas. Me dedico ahora, o sea, a varios rubros, pero ahora al que le estamos dando más importancia es a la indumentaria artesanal bordada a mano. Ahora de profesora de química me decía y a dedicarte al tema de la ropa bordado el profesorado está mal pago. No, lo que pasa es que iba a ser bioquímica y me enfermé, no pude ser en el último año. Entonces en ese año aprendí a bordar, a pintar, a teñir telas, todo. Y bueno, después cuando me recibí de licenciado en química daba clases y entonces yo iba con las camperas, con los diseños, me decían yo quiero, yo quiero. Entonces empecé a dedicarme a eso y puse una boutique de ropa de chicos a medida diseños exclusivos, pintados a mano, bordados a mano y ahí fui creciendo. Después novia, madrina, cortejo y el rubro artesanal, indumentaria artesanal con el cual represento a mi provincia, acá en el país y en el exterior. Dentro de lo artesanal, ¿qué es lo que haces? ¿En qué telas? Tenemos las telas más típicas nuestras, son hechas en telar a mano, en lana de oveja, llama, en alpaca y bordadas también todo a mano. Y después también trabajamos con telares industriales, en telas más finas y en telas, digamos, de actualidad, como ser las camisas o en jean, o bordado en jean, o sea, indumentaria moderna, pero con el bordado ancestral, todo hecho a mano. Ahora, el tema de las telas hechas en telar, ¿quién telas hace? Y bueno, gracias a Dios, hay unos artesanos divinos que valen oro y que están repartidos en toda mi provincia, en medio de los cerros. Algunos hacen 6 u 8 horas a caballo para llegar al primer poblado y bajar la mercadería, de ahí me la trasladan a Salta, capital, y bueno, ahí hacemos el proceso de limpieza, de bordado, y la traemos acá a Buenos Aires y a distintos lugares del país. Recién me decías, también exportamos, ¿dónde exportan y cómo iniciaste tu exportación? No, no, yo no exporto, por eso es mi pelea, desde el Ministro de la Nación para abajo, que yo no quiero exportar, porque no podemos exportar productos tan artesanales que llevan tanto tiempo. Entonces, lo que les pido, y ahora les pido, señores, que nos permitan a los expositores, que nos den las herramientas para poder sacar nuestro producto y volverlo a traer. Porque nosotros no tenemos el comprador, o sea, a mí me llevaron a una convención para exportadores en Iquique, y lamentablemente yo no puedo decir voy a hacer mil productos en un mes, porque no es a máquina, es todo a mano. Entonces, no llegamos a cubrir el cupo para hacer una exportación tan grande. Entonces, a nosotros lo que nos gusta es... ¿Qué es lo que les haría falta? O sea, que nos den las herramientas para poder sacar nuestros productos. O sea, yo ya fui invitada por la Embajada Argentina en La Paz a una exposición internacional el año pasado, y me fue bárbaro. O sea, reafirmó lo que yo siempre decía, que tenemos que apoyarnos en nuestras embajadas y consulados, y que ellos nos ayuden a mostrar el producto. Encantó, no podían creer los productos que teníamos. Pero, ¿qué pasa en las aduanas? Entonces, el tema es sacarlo, entrarlo en el país vecino, que gracias a Dios y a las cartas, pero dependíamos de la voluntad de los señores de la aduana. Si nos querían decomisar la mercadería, la decomisaban, y el gobierno nuestro no podía ayudarnos, porque no están dadas las herramientas para los expositores. Tiene que haber herramientas para que el expositor pueda sacar mercadería y la que no venden, poder reingresarla al país. Claro, eso es lo que necesitamos. Y que obviamente nos apoyen también financieramente, porque es carísimo. O sea, recuperamos y devolvemos, pero no pagar antes, que el problema es que hace el exportador. Lo que pasa es que el exportador ya tiene la conexión con el comprador, entonces él sabe que tiene la plata segura. Nosotros no podemos decir, vamos a pagar, tenemos que pagar despachantes de aduana, impuestos, montones de cosas, que no tenemos la plata. Un mecanismo que sirva para los emprendedores, para aquellos pequeños productores, y que puede servir este tema para ingresar dólares al país. Desde ya, muchísimas gracias, no sé qué te queda en el tintero. Bueno, decir que eso, casualmente, nos dicen, Pato, no sigas produciendo porque tenés mucha producción. Y yo les expliqué, no es que yo baje el botón de una máquina. Toda mi gente, depende... Toda la gente que está en los cerros, que está produciendo, depende de lo que vos puedas vender y de las telas que vos le podés comprar. Exacto. Entonces, viste, no puedo bajar el botón y decir, por tres, cuatro meses, hasta que yo me estabilice económicamente, vos no comas. ¿Cómo hago? Bueno, eso quiere decir que la provincia te tiene que llevar también a más exposiciones. Te espero en la rural de Buenos Aires. Voy, voy, voy. ¿Vas? Bueno, entonces, bueno, ahí nos vamos entonces a encontrar. ¿Qué agradecimiento tenés que hacer en Argentina y en el extranjero? ¡Uh! Montones, pero el principal a mis socios. El señor y la Virgen del Milagro, en primer lugar son mis socios. Después, por supuesto, al gobierno de la provincia, que siempre nos apoya. ¿Y del exterior? Ay, del exterior, bueno, la Embajada de la Paz en Bolivia, divinos, desde su embajador, el segundo, el tercer línea, mi amiga Mari Turri, de la misión comercial de la Embajada. Realmente increíble el apoyo que me dieron. ¿Cómo hacen para contactarse con vos, aquellos que tengan interés en comprar estas prendas de cualquier lugar, de Argentina o de Latinoamérica? Bueno, yo todavía no tengo, no sé manejar, ya soy viejita, no sé manejar Instagram. Es muy rápido para mí. Pero sí por Facebook. Tengo la página que es Patos Patricia Rivas Orozco. Patricia, una de las tantas emprendedoras de la cual dependen aquellos que esquilan, llamas, vicuñas, ovejas, que hilan, que tejen, que bordan sus prendas, que pertenecen a eslabones de una cadena de pequeños emprendedores que viven exclusivamente de su trabajo, pero que en la actualidad, en esta pandemia, cortó el eslabón más importante que es la comercialización de las prendas que ellos trabajan. En nuestro país se declaró una cuarentena para aplanar la curva de contagios a los fines de ganar tiempo para preparar el sistema de salud, que no estaba listo como en todo país pobre. Al igual que en otros países, se espera mayor cantidad de contagios que seguramente lo va a haber. Todos los trabajos son esenciales para, tanto por la faz comercial como para aquellos que se dedican a la salud o lo que fuera, todos los trabajos son importantes para el empresario que tiene que mantener su empresa y pagarle el sueldo a sus empleados. Por eso me estoy preguntando, ¿hasta cuándo esta cuarentena y por qué? ¿No será que algunos sectores se están aprovechando de esta cuarentena? Hemos recibido mucha información y opiniones de científicos y médicos argentinos y extranjeros que he compartido en mi Facebook. Eduardo J. Tedesco en mi Facebook, ahí pueden encontrar todas estas notas. Esto ha sido todo por hoy, nos vamos a volver a encontrar la semana próxima con más emprendimientos. ¿Por dónde? Por aquí, por Canal Rural Satellital, el primer canal de la tierra en este programa que es imagen y sonido de los principales emprendimientos de la República Argentina. Hasta la semana próxima, amigo emprendedor. Hasta la semana próxima, amigo del campo, amigo de la ciudad.